El camino a Sandino Luna Se evoca un poco a la niñez de este gran cantor que tiene la provincia de Buenos Aires, por qué no decir, la República Argentina Ya es más cantor popular que cantor sureste, ya ahora, se lo puede que hasta no vean así al negro Luna Se evoca un poco a la infancia, la adolescencia, es parte de la juventud Los sueños de un muchacho que anda con su guitarra, lejos de su terruño, como lo es General Madariana Y el camino lo inlojo a componer este tipo de temas Porque no existe esta samba, que es así, ando por la lucha Con esto me despido de todos ustedes y agradezco la atención de pensadores mismos Toda la penura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos y dos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro haré Y el que se y lo viejo que sobe a pillar El patio de tierra, el carro haré Y el que se y lo viejo que sobe a pillar Para mí no hay domingo hoy, como los domingos Estos que la vida no regresarán Con los agarrías, con los monteleros Y el que se y lo viejo que sobe a pillar Y el que se y lo viejo que sobe a pillar Y el que se y lo viejo que sobe a pillar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!